Por crianza familiar nos enseñaron siempre a colaborar a la gente, a buscar el beneficio de las personas que más lo necesitan, entonces por eso arrancamos esta carrera política para aportarles de un escenario importante en el tema político a la comunidad. Mi nombre es Camilo Andrés Nemocón, estudiante del Politécnico Gran Colombiano, estudiante de la Facultad de Derecho. En estos momentos me desempeño como concejal del municipio de Soacha por el partido Cambio Radical. Nosotros actualmente tenemos una gran responsabilidad porque somos la voz de la comunidad frente a la administración, también somos los encargados de hacer el control político y también ponentes de proyectos que beneficien a la comunidad del municipio. El Politécnico Gran Colombiano realmente es el que me da las bases fundamentales educativas para arrancar mi carrera política, entonces ha sido muy importante el Politécnico para mí en la formación educativa para yo poder desempeñar este cargo.